Ahocha.info Desde la plataforma 880 queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos y allegados de Imanol y también a toda Pamplona. La muerte de Imanol, víctima de violencia vial, no era inevitable. Podía haberse evitado si desde el ayuntamiento se hubiera diseñado la ciudad y el entorno del centro escolar de forma adecuada. Los poderes públicos y en este caso el ayuntamiento de Pamplona no pueden dejar atrás a ninguna persona, independientemente de su edad, sexo o procedencia, utilizando el urbanismo para proteger a las personas, no para favorecer a los coches y su tránsito. Las ciudades deben diseñarse dando prioridad a los medios de movilidad más sostenibles, que son el caminar, la bicicleta y el transporte público. Para que no se produzcan más fallecimientos víctimas de violencia vial, es preciso acometer una reforma integral del diseño de la ciudad, reforma completa de una ciudad pensada por y para los coches olvidando a las personas. En la presente legislatura, en el término municipal de Pamplona, llevamos ya 14 personas fallecidas, víctimas de violencia vial. En tanto nos acometa este diseño nuevo de la ciudad, que es imprescindible, no pedimos sino que exigimos al ayuntamiento de Pamplona que actúe de forma urgente, adoptando las siguientes medidas. Primera, convertir todos los entornos de los centros escolares de Pamplona a zona residencial. Segunda, elevar los pasos peatonales de todos los entornos escolares de la ciudad. Tercera, modificar el tráfico de paso de todos los entornos escolares de la ciudad, con medidas urbanísticas que busquen limitar el tráfico en el espacio en torno a los centros escolares. Cuarta, cerrar el tráfico de coches a los entornos escolares en las horas de entrada y salida del alumnado. Quinta, hasta que se ejecuten las dos medidas anteriores, la Policía Municipal controlará las entradas y salidas del alumnado de los centros escolares de la ciudad. Tenemos que cambiar el modelo de movilidad para evitar que sigamos falleciendo víctimas de violencia vial. Y no pararemos hasta conseguirlo. Nos va la vida en ello. La Policía Municipal